Los pueblos de la provincia de Guadalajara, orgullosos de su riqueza natural, patrimonial y de sus gentes, aprovechan cualquier ocasión para ser referente turístico. Hace unos días, Sigüenza era reconocida como capital del turismo rural y lo celebraba organizando un fin de semana refleto de actividades con las que seguir mostrando las razones que le avalan para este título. Alocen, Mondejar y Pera Lejos de las Truchas también han intentado ser el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha participando en el programa de televisión del ente público Castilla-La Mancha Media. Pero quien puede presumir de ser el pueblo más bonito de España es ITA. Es una buena iniciativa que además marca muy bien en el mapa Saber los Pueblos. ITA en estos tres trimestres del año 2017 ha incrementado por tres su turismo. También los datos de Valverde de los Arroyos son muy positivos. Un reconocimiento que le entregó la Asociación de Pueblos Bonitos de España y del que también Valverde de los Arroyos puede presumir de haber ostentado en años anteriores. De cualquier manera, una cosa está clara, una importante ayuda para el incremento de visitantes a los pueblos de Guadalajara. Querer tanto a mi pueblo, además me ha hecho también querer y reconocer a todos y cada uno de los pueblos de la provincia de Guadalajara. Y esta provincia tiene pueblos muy bonitos. Por tanto, animo también a que muchos pueblos de Guadalajara puedan meterse en esa auditoría para conseguir esta catalogación de pueblo bonito. Más de 200 municipios con los que cuenta nuestra provincia para seguir ofreciendo opciones diferentes de turismo rural en enclaves que no dejan a nadie indiferente, bien sea por su riqueza natural o por las distintas fiestas de interés que se celebran a lo largo del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!